¡Suscríbete! 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 Y por otro lado, pues también la del aspirante a precandidato en este momento, el señor Enrique Peña Nieto. Sí valdría la pena destacar que a pregunta expresa al secretario de la Función Pública Federal, el mismo secretario ha manifestado desconocer si Humberto Moreira tiene o no injerencia en el presunto falsificación de documentos que se dieron conjuntamente con la Secretaría de Hacienda. De tal manera que esto espero que facilite la investigación y que finalmente si existe alguna responsabilidad... ¿No afecta a tu partido? Yo creo que lo afectó. ¿En mi margen? Sí, 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 yo creo que sí, porque bueno, finalmente afectó no solamente al partido sino también la estrategia que tenemos para el 2012, pero independientemente de eso, mediáticamente lo hizo. Ahora habrá que ver si verdaderamente tiene materia la Secretaría de la Función Pública, si tiene materia la Secretaría de Hacienda y si tiene materia la PGR. De no tenerla y de si se calman, digamos, las aguas a partir de que ya Humberto Moreira no es presidente del PRI Nacional, significaría que se traza única y exclusivamente de una estrategia de golpeteo hacia el partido. Jorge, mucho gusto, buenos días. Muchas gracias, Miro, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar otra vez contigo y en tu programa. Bueno, pues mira, es evidente que se veía venir la renuncia o la licencia de Humberto Moreira por la presión que se ha ejercido en torno, no a él, sino al propio partido. Lo que habría que preguntarnos es, después de Moreira, ¿quién sigue? Porque evidentemente los siete meses que faltan para el proceso electoral van a ser siete meses durísimos para el Partido Revolucionario Institucional. Y lo estamos viendo el día de ayer con unas redes sociales que pasan, lo que en muchas ocasiones platicamos contigo en los programas que me hacías el favor de invitar. Cuando estábamos los periodistas se llenaba la línea telefónica de gente que hablaba del PRD y de gente que únicamente se dedicaba a estar llamando a los programas donde estábamos los periodistas. Bueno, pues ahora son las redes, pero pues sin nombre, son gentes que utilizan sobrenombres para dar, hacer comentarios. Se nos viene una etapa a los periodistas muy difícil. Lo de Humberto Moreira fue el principio, porque no es contra Humberto Moreira. Cualquiera que tenga sentido común y que vea el poder que tenía Humberto Moreira en el gobierno del estado de Coahuila, puede suponer que no necesitaba de ninguna manera él alterar ningún documento en el Congreso, cuando los diputados evidentemente, pues a las iniciativas de Humberto, todas las estaban aprobando. Y quien tenga duda todavía de si se invirtió o no el dinero, que además está ya aprobada en las cuentas públicas, pues que se dé una vuelta por Coahuila y por sus municipios para que vean dónde están los treinta y tantos mil millones de pesos de endeudamiento, que por cierto, nunca se han negado. Qué bueno que Humberto tocó y tomó una decisión pensando en su partido, pensando en México, y pensando en que ya su presencia evidentemente no iba a aumentar más el trabajo que él hizo en el partido. Y por otro lado, es más importante recordar que cuando nosotros tenemos candidato a la presidencia de la República, normalmente los cambios en el partido se dan. Viene alguien a dirigir el partido, en este caso suponemos, cuando menos mi voto será para Pedro Joaquín, un hombre experimentado, que sabe de política y que tiene una gran ventaja sobre, en el caso que Humberto Moreira tenía. Nos conoce a todos, sabe de las capacidades... Moreira no, Moreira no, Moreira es un hombre joven. Bueno, evidentemente porque sabe de política y la prueba es de que ganó los otros estados. Un político de bien del Distrito Federal. Juan Carlos, mucho gusto. Bueno, Nino, muy buenos días a ti y al auditorio que siempre nos escucha, y a los compañeros de la mesa, todos del Partido Revolucionario Institucional, muy destacados todos y cada uno de ellos en sus ámbitos partidarios. Y bueno, Nino, la verdad es que a nosotros como PRIistas nos llama mucho la atención esta andanada de puntos, de consignas en contra del Partido Revolucionario Institucional, este asunto del profesor Moreira en cuanto a la deuda que deja en Coahuila, evidentemente se tendrá que dirimir... ¿Los datos eran apócrifos o no para la solicitud de los créditos a los bancos? Mira, yo no lo sé, yo no lo sé. Yo venía en la reforma de las fotografías. Yo no lo sé, lo que yo te puedo decir es que evidentemente como partido político hay una consigna para bajarnos de la simpatía del electorado y cualquier cosa que se necesite publicitar en torno a algo negativo, pues lo van a expandir de manera brutal, ¿no? Entonces, en este caso, qué bueno, por un lado que el presidente Moreira renunció a su cargo como presidente del partido para establecer de frente todo este asunto de imputaciones en relación a la deuda de Coahuila, yo creo que lo tendrá que hacer ya, y bueno, se tendrán que dirimir estos asuntos todos. ¿Se hablaba antes que si se iba a ir a revisar el partido? No, yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que es todo lo contrario. Moreira privilegió el tema de la unidad del partido, privilegió el tema de que es mucho más importante el partido que su propia posición como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, mucho más importante la posición del candidato a la presidencia de la República y los diferentes candidatos que habrá a los diferentes cargos de elección popular para el primero de julio. No, yo creo que el profesor Moreira lo pensó muy bien e hizo lo que tenía que hacer. Ahora toca, evidentemente, enfrentar todas estas acusaciones y por nuestra parte como partido político, prepararnos para las diferentes elecciones que están en turno. Muy bien, Carmen, mucho gusto. Nina, muchas gracias, mucho gusto. Muy buenos días a todos mis compañeros PRIistas aquí en la mesa y sobre todo a todo tu auditorio. Mira, yo como PRIista, Nina, no tengo más que celebrar el militar en un partido donde la madurez y el interés común de todos sus militantes siempre se sobrepone a los intereses personales de los actores políticos. No es la primera vez que esto sucede. El senador Mario Fabio Beltrones hace unos días nos dio muestra también de este respaldo de unidad donde se suma precisamente por un proyecto que pueda ayudar al partido a ganar la contienda en el 2012 y con una madurez que creo que da una muy buena elección a muchos otros partidos donde evidentemente los intereses personales y los protagonismos siempre serán más importantes que los intereses comunes del partido y sobre todo de la nación. Yo creo que la decisión del profesor Moreira fue una decisión atinada porque fue una decisión personal, unilateral, no presionada por el partido porque todo el partido siempre se mostró apoyándolo y siempre se mostró entero a su lado sino a una presión de una guerra sucia y Nina, las guerras sucias son para eso son para destruir, son para denostar y a final de cuentas esos son los cometidos que se llegan a cumplir. Qué triste, a mí lo que me preocupa de todo esto es que seguimos viviendo un ambiente político donde no hay propuesta y los partidos de oposición no pueden llegar a tener un posicionamiento y un lugar dentro de las preferencias con una propuesta positiva sino por denostrar al efecto. Entonces eso me parece que verdaderamente es muy lastimoso. También nos acompaña el licenciado Edgar Delgado, secretario técnico de la Comisión del Distrito Federal en el Senado por el PRI. Edgar, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y un saludo al auditorio y a los compañeros aquí de la mesa. Pues continuando con lo que ya se ha dicho, yo pondría otro tema más. Si bien ahorita el profesor Moreira habrá que dedicarse también a esclarecer toda esta situación que ha estado en los medios, se nos olvida que hay un principio que no es culpable, se muestra lo contrario. Además ahorita estamos justamente en esa etapa de indagaciones. Pero a ver, supongamos que literalmente hay una situación anómala y irregular que se tendrá que investigar. Se supone que están autorizando un crédito y quien está autorizándolo, en este caso la Secretaría de Hacienda, los funcionarios de la administración que por cierto todavía conducía el señor Cordero, también son igual o sumamente más responsables. Entonces, ¿por qué no se ha llamado a cuenta? Se dice en las redes también que se llame a declarar a Moreira ante la Procuraduría. Sí, pero también habrá que mandar a llamar a Cordero porque él es el jefe y él debería de saber lo que están haciendo los funcionarios o también que...